En un año especialmente complejo para la comunidad, para esta institución, para nuestro hospital, queremos saludar en primer lugar a nuestra comunidad usuaria y especialmente a nuestros funcionarios y sus familias y decir que todavía nos quedan bastantes meses de autocuidado, de protegernos, de proteger a nuestras familias, a los pacientes que nos toca atender, pero darle el ánimo y la esperanza de que esto lo vamos a superar y que podremos volver a realizar una vida normal durante el año 2021. Quiero hacer llegar a ustedes los mejores deseos para esta Navidad y que el año 2021 dejemos definitivamente atrás esta pandemia y tengamos una mejor calidad de vida, tanto personal, familiar, como con la comunidad hospitalaria. Un afectuoso saludo para todas las personas que trabajan en este hospital. Luego de un año difícil, esperamos que esta Navidad sea un tiempo de amor, de reconciliación, de reencuentro familiar, valorando el presente y lleno y cargado de mucha esperanza para lo que viene. Feliz Navidad, especialmente a las enfermeras y enfermeros de este hospital. Les quiero desear a todos, la comunidad hospitalaria y funcionarios, que se cuiden, especialmente en no aglomerarse, no tener contacto directo, mantener la distancia y entre todos nos cuidamos, va a ser mucho mejor. La Navidad no es una fecha, es un estado de felicidad. La Navidad agita una bandera mágica y hace que todo se vea más hermoso. A pesar de este año, que con la pandemia hemos sufrido mucho, la Navidad nos devuelve la felicidad. Un saludo ofrecioso a todos los trabajadores del hospital, especialmente a los asociados a FUMO. Quiero saludar muy efectuosamente a todas las funcionarias y funcionarios de nuestro hospital, Dr. Gustavo Frique, haciendo un reconocimiento especial a todos a quienes han estado trabajando arduamente durante esta pandemia, teniendo las consecuencias algunos de incluso enfermarse y también a sus familias, porque directamente también han tenido que sufrir las consecuencias de estar alejados de sus seres queridos, de sus hijos, sus padres, sus madres. Quiero en esta ocasión saludar muy especialmente a las profesionales y profesionales de nuestro gremio FEDEPRUS, desearles a todas y todos que tengan una muy feliz Navidad, unas bonitas fiestas, ojalá en familia, y recordando mantener las medidas de precaución a nuestros usuarios y usuarios, a no bajar los brazos, a seguir cuidándonos, porque todavía tenemos que darle la batalla a esta pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!